Asallado en Cristo. Saludos a los hermanos que nos escuchan a través de la plataforma de YouTube y después en Facebook. Cantemos. Asallado en Cristo, plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que el albino. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este alabanza dos veces, hermanos. Senta Dios hará. Cantemos. Senta Dios hará. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. Él me guiará. A mi lado estará. Amor y fuerza me dará. Un camino hará. Amor y fuerza me dará. Donde no lo hay. Sé la Dios hará. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado entraré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amén. Nuestro hermano leo con nosotros. Gracias hermano. Buenas tardes hermano, Dios los bendiga. La lectura de hoy es Juan 6, 66 al 69. Lectura bíblica para hoy, Juan 6, 66 al 69. ¿Lo tenemos hermano? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Con esta lectura hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para comenzar nuestra tarde de hoy. Amado Padre, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor, esta tarde de hoy te damos las gracias por la bendición de traernos acá, de estar acá reunidos como hermanos, Señor. Amado Dios, te doy las gracias y te pido la bendición de todos mis hermanos que se encuentran acá, mis hermanos que pertenecen a la iglesia, nuestros hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor, bendícelos a ellos, a sus familias, bendice a nuestros niños, a nuestros padres, nuestros amigos, a todos que forman parte de esta iglesia. Estos amados hermanos que en algún momento no han podido estar acá, Señor, bendícelos, los esperamos con los brazos abiertos, Señor. Amado Dios, te pido por nuestros hermanos que no están acá, que están enfermos o que tienen alguna dificultad, Señor, sánalos, Señor, cuídalos, protégelos. Amado Dios, te doy las gracias por la bendición de estar acá, de que seas tú el instrumento que pone las palabras para yo dar la bendición y dar el comienzo a este culto, Señor. Gracias, amado Dios, por mantenerme firme en Cristo, Señor, para darle la palabra a mis hermanos, darle la bendición a nuestros hermanos que se encuentran acá y nuestros hermanos que nos ven también. Amado Dios, te pedimos bendice a nuestro predicador que nos tiene la palabra de hoy. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para dar entendimiento y llevarnos tu palabra en nuestro corazón para hacer el bien y mantener la verdad de Cristo. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, después de esa lectura bíblica, vamos a cantar el siguiente alabanza, Tuyo Soy Jesús. Cantemos. Tuyo Soy Jesús, escuche la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en ala de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh, buen pastor, a seguirte a ti, no consagro. Amén. Impulsado por tu amor en mi espíritu, alma y cuerpo, doy en mi espíritu, alma y cuerpo, doy en mi espíritu, por servirte a mi Señor. Alma cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Alma cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen Pastor. Oh cuan pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablaré tu dulce voz cada día a escuchar. Alma cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Alma cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen Pastor. Amén. Bien hermanos, vamos a cantar la siguiente alabanza para tener nuestras mentes centradas en lo que es la cena del Señor. Cristo es mi dulce Salvador. Vamos a cantar la primera estrofa. Cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infelito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, Consolador y amigo fiel, Consolador, amigo fiel en Jesús. Amén. Nuestros hermanos con nosotros en lo que es la cena del Señor, nuestro hermano Oscar con nosotros. Amén hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar hermanos a compartir hermanos y participar la cena del Señor. Vamos a leer hermanos en el libro de Mateo. Libro de Mateo, hermanos, capítulo 26. Capítulo 26, hermanos, versículo 26 al 29. Vamos a pedir a nuestro hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Franklin, hermano Noah, si nos ayuda a repartir el pan. Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29 hermanos. Lo tenemos hermano. Amén. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias Señor. Estamos delante de su presencia, Padre, en este momento, rindiéndole la gracia, Señor, porque nuevamente, Padre, estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado los ánimos, Señor, nos ha dado, Señor, el entendimiento. Saber, Señor, que debemos estar aquí reunidos, Padre, en su iglesia, para participar, Señor, de estos mandamientos y aprender más de su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que usted bendiga este pan sin levadura, que va a ser repartido aquí por nuestros hermanos. Que usted los bendiga, Señor, a cada hermano, Señor, que va a participar. Y que nos ayude, Señor, en esta tarde para aprender más de su palabra. Todo esto, Padre, se lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Nuevamente, hermanos, vamos a orar por el jugo de huevo, hermano. Señor, gracias, Padre, por daros esta oportunidad, Señor, de haber participado en este pan sin levadura. pidiéndole, Señor, que usted también bendiga este jugo símbolo, Señor, de su gran amor su sangre, Padre, que usted derramó por nosotros, Señor gracias, Señor, por ver ha hecho ese sacrificio, Señor, por nosotros aún, Padre, consciente, Señor, que nosotros somos pecadores, Padre sabemos, Señor, que usted hizo todo esto, Señor, por amor a nosotros es por eso, Señor, que estamos en este momento recordando, Señor, y también, Señor, pedirle que nos ayude, Señor, a siempre meditar y tener, Señor, esta mente, Señor, este corazón para usted, Señor, que nos ayude siempre, Señor, en las dificultades, Padre para poder, Señor, seguir creciendo y aprendiendo más de su Palabra, Padre todo esto, Padre, se lo dejamos a usted en el nombre de Jesucristo Amén 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 Gracias. Muchas gracias a nuestros hermanos por vernos ayudados. Vamos a ir hermanos en el libro de Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo dieciséis, hermanos. Capítulo dieciséis, versículo uno al dos, hermanos. Primera de Corintios, capítulo dieciséis, versículo uno al dos. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Michael, nuestro hermano Edgar, si nos ayudan a recoger la ofrenda. El libro de Primera de Corintios, capítulo dieciséis, hermanos. Versículo uno al dos, nos dice, hermanos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos aquí delante de su presencia, pidiéndole, Señor, que usted bendiga, Padre, este momento, que vamos a participar, Señor, de la ofrenda del Señor, pidiéndole, Señor, que usted bendiga a cada uno, Señor, que vamos a participar de este su mandamiento, pidiéndole también, Señor, que usted bendiga a cada hermano, Señor, a cada amigo que está aquí presente y que no puede, Señor, participar de este su mandamiento. Que usted le ayude, Señor, en sus dificultades, a cualquier, Señor, conveniente, Señor, que tenga presente, que usted esté, Señor, con ellos, que le ayude en su corazón, Señor, en su mente y también, Señor, pedirle que nos ilumine, Padre, en este momento, que vamos a aprender, Señor, más de su palabra para que salgamos, Señor, de este lugar con un corazón, Señor, alegre de saber, Señor, que hemos estado delante de su presencia, Padre. Todo esto, Padre, se lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos por habernos ayudado y vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Bien, hermanos, pongámonos en pie para honrar a nuestro Dios y poder cantar esta alabanza. Hermanos, nos despertamos, ¿verdad? Con ganas de estar con Dios, de verlo. Amén. Cantemos. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro. Conversar con el Rey es mi honor, me imparte tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Aquí la Iglesia de Cristo en San Luis, Missouri, hermanos. Siempre estamos, ¿qué? Unidos y reunidos, hermanos. Muy bien. Saluda a todos los hermanos. Y, bueno, hoy, hermanos, hemos vencido, ¿verdad? Yo sé que hay muchas, como dice un hermano, veo sonrisas, pero al ver que entraron es que el frío, hermanos, los ha congelado, ¿verdad? Entonces quedaron su rostro de esa forma, dice un hermano, en la mañana. Y yo voy a copiar eso también. Hermanos, hay otros hermanos que no pudieron venir debido a las condiciones. Esperamos que estén bien en el Señor. Están con nosotros conectados, hermanos. Sean bendecidos por parte de Dios también. Otros hermanos en otras partes del mundo también como nos registran a través de la plataforma. Hermanos, este mes se va a ir pronto, hermanos. Así que estamos viendo la serie Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. La semana pasada estuvimos viendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y si usted va, hermanos, a Mateo 16, versículo 3, estuvimos estudiando esto. Donde estuvimos, hermanos, viendo claramente en dónde Jesús estaba haciendo esta pregunta. Vaya conmigo, por favor, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo, en esta ocasión, hermanos, 16. Mateo 16, versículo 16. Quédame, hermanos, que usted y yo, en el reto que habíamos dicho era entender por qué Jesús hizo esta pregunta en esta área. Y usted va a entender, hermanos, algo que usted y yo necesitamos siempre, como buenos estudiantes de la Biblia, reconocer las verdades bíblicas que encontramos. Una de ellas, donde estuvimos viendo la semana pasada, dice en el versículo 13, Viniendo Jesús de la región de Cesarea, ¿de dónde? De Filipo, ¿verdad? Dice, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese fue el primer tema. Ya lo estuvimos explicando la semana pasada. Ahora, hermanos, vamos a ver la respuesta. La respuesta, hermanos, porque los discípulos estaban en el ministerio, estaban hablando con las personas, escuchando de Jesús, predicando, sanando, hermanos, y los discípulos miraban a la gente. Cuando Jesús le hace la pregunta a ellos, porque ellos andaban detrás de Jesús y la multitud también. Y Jesús dice, ¿qué dicen la gente que yo soy? ¿Quién soy yo? Bueno, el versículo 14 dice, unos dicen que eres Elías, o sea, Elías resucitado. Otros dicen que eres Juan el Bautista, porque ya lo habían decapitado a él, lamentablemente, hace pocos meses. Otros dicen que eres Jeremías, porque te lamentas mucho de la condición de los judíos, por eso creen que eres Jeremías. Pero no sé, otros dicen que soy de algún profeta o otra cosa. Hermanos, entonces Jesús hace la pregunta a sus discípulos y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y aquí está la aplicación de la semana pasada, hermanos. No todo lo que la gente piense quién es Cristo, es realmente lo que es Cristo. ¿Entiende eso, hermanos? No todo lo que la gente piensa quién es Dios, usted debe de creerlo, hermanos. Esa es la aplicación. Ahora, esta semana, hermanos, estamos viendo como un breve repaso ahora. Bien, vamos a hablar sobre lo que dijo Pedro a sus discípulos, perdón, Pedro a Jesucristo, diciendo, respondiendo, Simón Pedro, dice en el versículo 16, ¿qué dice iglesia? Respondiendo Pedro, dijo, tú eres, ¿quién? El Cristo. Tú eres, tiempo presente, tú estás aquí, entre nosotros. Tú eres el Cristo. Tú eres mi Mesías. Tú eres mi Salvador. Eres lo único que tengo en mi vida ahora. Lo reconozco. Porque él, hermano, no está confundido como la gente lo está. Es como hoy en día las personas, hermanos, dicen, ¿y cuál iglesia es? Bueno, unos dicen que son de la iglesia Jeremías, otro de Elías, otro de Juan. Pero Jesús nos hace la pregunta y es porque nosotros tenemos que construir nuestra propia fe, hermanos, basado en la palabra de Dios. No todo lo que la gente piense, hermanos, sobre iglesia, sobre culto, sobre cómo ser salvo, es lo que realmente es la respuesta, no. Es lo que Dios, hermanos, le pone a usted en su palabra, que usted estudie como buen estudiante, que pueda comprender y pueda, hermanos, responder estas cosas, que simplemente la Biblia las declara. Pedro en ese momento dijo, tú eres. Ahora, hermanos, usted y yo, yo por eso, hermano, quiero luchar con este texto. Estoy luchando con este tema, hermano, no para mal, sino para bien, porque mi meta, hermano, es que usted comprenda algo que viene más adelante después de este tema. Hermanos, para esto usted tiene que comprender por qué Jesús dijo esto. Estuvimos viendo la semana pasada que el calendario romano y el judío son muy diferentes. El de nosotros es el, verdad, el romano. Por lo cuanto, hermanos, desde el nacimiento de Cristo parten ellos hasta la fecha. Ahora, en el tiempo que Jesús estaba, nació, estaba Augusto César, sobre todo. Roma era la inmensa nación que gobernaba todas las naciones. Lo que decía Augusto César se hacía. No importa si usted era Egipto, griego, lo que sea, usted tenía que obedecer a Roma. Pero es ahí donde entra Herodes el Grande, donde estaba cuidando Jerusalén, puesto por Augusto César, donde él entonces quiere matar a todos los niños en el tiempo que Jesús nace. Estuvimos viendo eso, ¿verdad? Bien. Muere, hermanos, Herodes el Grande y entra Tiberio César también, hermano, en esa posición del año 14 al 37, según Lucas 3.1. Juan el Bautista predica, hermanos, antes que Cristo comience su ministerio. Está hablando Jesús en Mateo 16.13, durante, antes de su muerte. Y, hermanos, Cristo muere en el año 33. Por lo tanto, hermanos, Tiberio César estaba, hermanos, como rey y estaba Pilato como un subordinado para controlar Judea. Pero abajo de Judea estaban todos estos gobernadores que estaban puestos por Roma. La nación de Roma se dividió en diferentes gobernadores y entre ellos está, hermanos, Felipe. Y si usted ve en Mateo 16, hermanos, 13, dice, ¿dónde estaba Jesús? ¿En Cesarea de dónde? De Filipo, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene una idea de lo que es esto. ¿En qué sentido? Jesús dijo, hermanos, que estaba en Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta, hermanos. Bien, Cesarea de Filipo, ¿qué es esto, hermanos? Cesarea de Filipo, hermanos, está prácticamente como 25 millas, ¿verdad? Está arriba de lo que es del mar de Galilea. Hermanos, la historia dice que en Cesarea de Filipo, hermanos, no sé, según la creación de Dios, hay montañas rocosas, como, no sé si ha ido a Colorado, ¿verdad? Pero montañas rocosas donde, ¿qué pasa con las montañas rocosas? Sale fuente de agua. Esta fuente de agua nace aquí y corre todo el mar de Galilea hasta llegar al mar muerto, hermanos, ¿verdad? Al mar mediterráneo. Por lo tanto, hermanos, el problema, hermanos, en esta parte era que era conquistada en aquellos tiempos por los griegos. En estas montañas, actualmente, aparte de la fuente de aguas, hermanos, prácticamente hacían desde tiempo de la conquista, hermanos, de Israel, en la tierra de Canaán, esta área se hacían muchos ídolos. En aquel tiempo, como decía Betel, si usted lee la Biblia, en aquel tiempo, hermanos, durante los griegos estaban gobernando, por eso este lugar fue predominado por los griegos. Adoraban una imagen, hermanos. No sé si usted se da cuenta de, en las caricaturas salía un hombre mitad, o un niño, un joven, que tenía patas de cabra, y la mitad era humano, y tocaba flauta, y todos los animalitos se acercaban, ¿verdad? Y decía él, bueno, esa es la historia bonita de esa imagen. Pero en esta área, hermanos, se edificaban altares en rocas de dioses, y uno de ellos era el dios pan. Y a los hondureños se emocionan porque les gusta el pan, ¿verdad? Pero no estoy hablando de ese pan, hermanos. Estamos hablando de este dios que los griegos lo originaron en patas de cabra y mitad ser humano. Entonces, ¿por qué quiero decir esto, hermano? Grábese bien esto. Porque Jesús dice, después de lo que estamos estudiando, vea usted lo que va a decir después. Ahora, hermanos, si usted puede ver, la historia dice que hay nichos sagrados donde los ciudadanos o las personas de este lugar le gustaba esculpir altares en nombre de dioses en rocas. Entienda entonces por qué Jesús hizo esta pregunta en ese lugar. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo quiero, hermanos, que nosotros entendamos algo, hermano. Yo quiero que usted se concentre, por favor, en este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí viene la frase. Los que pasan, los que están todos los días con Cristo, son los que comprenden más que los que no están con Cristo todos los días. ¿Usted ve esa gran diferencia? Quienes están siguiendo a Jesús todos los días, son capaces, hermanos, de entender más cosas que los que no están con Cristo todos los días. ¿A qué me refiero de esto, hermano? Vamos a ver esta frase, hermanos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, y veamos el contexto de Mateo capítulo 16. Abuelo de pájaro, hermanos, como dicen en Panamá, dice aquí, hermanos, en el capítulo 16, versículo 13, de que Jesús hizo esta pregunta. Pero note, por favor, en el capítulo 16. ¿Quiénes vinieron a él? 16.1. A ver, hermanos, ¿quiénes vinieron ahí? Vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Para qué? Para atentarle, y le pidieron que les mostrase el señal del cielo. Jesús les dice a ellos, hermanos, en el 16.6, mira, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero note, por favor, en el 15.32, un texto antes, dice que él alimentó entre cuatro mil, según Mateo, pero eran cinco mil también, personas, porque él tuvo compasión. Pero note usted más adelante, en el 15.29, que él viene junto al mar de Galilea. Se acerca y la gente le sigue. Él cura gente. Pero note en el 6.21, Jesús dice, está de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y le apareció una mujer cananea, de la cual necesitaba sanación. Ahora, hermanos, vámonos a Marcos. Esta misma historia la vamos a definir en Marcos capítulo 8, hermanos, por favor. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 7, hermanos. Versículo 24. Vea usted, hermanos, ¿qué estamos estudiando, hermanos? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pero, ahora me veo, hermanos, en la necesidad de mostrar de que la gente que sigue a Jesús cada día ven más cosas que los que no le siguen a él todos los días. Y digo esto, hermanos, porque los discípulos lograron ver todas estas cosas en esta área. Mire dónde estaba Jesús, hermanos, en el 7.24, hermanos, amén. Marcos 7.24, dice la palabra de Dios. Levantándose de ahí, se fue a dónde. ¿A dónde se fue él, hermanos? La región de Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿La mujer era qué, hermanos? Griega, no era judía. Y el serefeniza de nación le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. ¿Cómo esta persona se dio cuenta, hermanos? Vea usted en el mapa, por favor. Si usted puede ver, hermanos, ese es Cesaría de Filipo, según aquí el mapa en la pantalla. Esta es Cesaría de Filipo, pero él, hermanos, entonces está, ¿dónde? Si usted ve la estrella, en Tiro y Sidón, esa área. Él llega ahí, trata de, hermanos, de esconderse la gente, pero la gente le busca, la mujer le pide entonces que le sane. ¿Qué sucedió, hermanos? Entonces, dice en el versículo 29, porque no hay tiempo, hermanos, para estar leyendo todo, pero dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de ella. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Tiro y Sidón, hermanos, Jesús hizo este milagro. ¿Qué sucedió ahora, hermanos? Dice en el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decapolis. Mira el mapa, por favor. Jesús está en Tiro y Sidón, ahora llega, hermanos, por el mar de Galilea. Ese es el mar de Galilea, hermanos. Voy a apuntar aquí. Este es, aquí está Cesarea de Filipo. De aquí viene la fuente de agua que cae aquí, cae en este pequeño lago y entra al lago del mar de Galilea. Mar le llaman, pero es un lago. Esta agua desemboca aquí, hermanos, en esta área del mal muerto. Pero Jesús, hermanos, si usted ve dónde está Jerusalén, está aquí. ¿Por qué Jesús no está en su propia ciudad, hermanos? ¿Quiénes están ahí? Los fariseos y los saduceos. Y cada vez que entraba Jesús, lo acusaban, lo querían matar. Entonces, ¿dónde estaba el ministerio de Cristo más enfocado? Con la gente del pueblo, hermanos, con la gente que más quería saber de quién. De Dios, de Cristo, hermanos. Pero él, hermanos, de Galilea, llamó a sus discípulos y los discípulos andaban con él aquí. Se fueron aquí, hermanos. Y no estamos hablando de agarrar aquí, voy a Walmart y aquí voy allá al otro lado, al arco, voy allá a comerme. No, hermano. Estamos hablando a pie. Sin nada. Con bolsa. Nada más una bolsa. Sin comer. Sin saber dónde dormir. Y cuando los discípulos andaban caminando, escuchaban cosas de Cristo. Y cuando está en Tiro de Sidón, miraron a esa mujer. Después llegaron, hermanos, aquí. En este lugar, hermanos, donde estamos en el libro de Marcos. 7.31, ese tiro de Sidón, pasando por la región de Decapul, le encontraron, ¿qué? Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Tomándole aparte, la gente se metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos en el cielo, gimió y dijo, efata. Es decir, sea abierto. En el momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijese a nadie, hermano. Vuelve a decir, no le digan, por favor. No era el tiempo que lo mataran. Porque esta gente no sabía, hermano. Había tantas imágenes, tantos altares, que no sabían quién era Jesús. Solo escucharon que venía Jerusalén y sanaba gente. Por lo tanto, los gentiles buscaban a Cristo, hermano. Pero no era el tiempo. La salvación primero era para los de Jerusalén. Después iba a ser para nosotros. Pero no era el tiempo. Pero Jesús andaba ahí para avivar la fe de estas personas, hermanos. Pero vemos más adelante, hermanos, cuando dice que llegan al mar en el 8.1. En aquellos días, dice, por eso me agrada Marcos, es la misma historia en Mateo 16. Como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Así los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los que pusiesen delante y los pusiesen delante la multitud. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo y los mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y se regocijaron, dice, y recogieron pedazos que habían sobrado siete canastas, símbolo de santidad, de poder. Eran los que comieron y como cuatro mil, dice, y los que despidió. Luego entrando en la barca con sus discípulos vinieron a la región de Dama Alta. Hermanos, Jesús se monta a la barca, hace esto aquí, hermanos, y se monta a la barca ahí en el mar de Galilea. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero no es lo mismo ver un evento que ver una secuencia de eventos. Y para que estos discípulos estén ahí viendo esta serie de eventos, ¿qué es lo que está haciendo Dios con ellos, hermano? Cada vez que usted está más en la iglesia, en cada evento, ¿cómo es su fe? ¿Cómo es su mente? ¿Cómo es su sentimiento de amor hacia Dios? Entre más eventos, hermanos, usted pasa con Dios. Es algo maravilloso, hermano. Ahora, vamos a llegar a la pregunta por la cual Pedro responde, tú eres el Mesías. Ahora está entendiendo por qué dice esto él. Hermano, y solamente le estoy enseñando ya unos pocos días de lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo. Y aquí viene la razón, hermano. Siempre, los que pasan con Dios todos los días, cada día, a cada mes, cada año, hermanos, escuchando la palabra de Dios, hermano, en secuencia, siempre tienen un alto concepto de Dios. y es por eso, hermanos, que dicen que cuando salta la barca, se van y dice que vinieron unos judíos fariseos. Dice el versículo 11. Amén, hermanos. 8, 11 de Marco dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a qué? a discutir, hermano. Y poniendo, y pidiéndole señal del cielo para atentarle y gimiendo en su espíritu. O sea, Jesús estaba muy dolido. Su propia gente venía desde Jerusalén, hermano. Mire, estos, estos judíos, estos fariseos, hermanos, perdón, estos fariseos, hermanos, estaban en Jerusalén y ellos dijeron, ¿dónde está Cristo? Sigámosle, le seguía aquí. Aquí hizo Cristo esto, ¿dónde fueron? Para acá. Y le seguían y lo agarraron, hermano, aquí. En esta área vinieron a él para discutir. La diferencia entre un verdadero discípulo. Nunca discute con Dios. Cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Lo sé. Tú eres mi Cristo. Tú eres mi salvador. Pero estos hombres, hermano, que escucharon todo esto, dijeron, no, 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 que nos muestre, que nos dé una señal para ver si es cierto. Y dice, hermano, aquí el texto que Jesús se compugió en su corazón, se dolió y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De ciertos digo que no se dará señal hasta a esta generación y dejándolos. Mira, hermano, Dios no discute con la gente que le pide cosas a él para probarle que él existe. Él se aleja de ellos. Para los miembros que pierden la fe, hermano, por no estar siempre, secuentemente, en cada situación de la iglesia, entre más usted está en la iglesia, hermano, en secuencia, usted más tiene un alto concepto de Dios sobre usted en su vida. Y más comprende a Dios, hermanos. Dejándolo, dice, volvió a entrar a la barca y se fue a la ribera. ¿Y qué sucedió, hermanos? Él les dice ahí, y habían olvidado traer pan y no tenían pan en la barca. Entonces, dice el 815, diciendo, mirá guardados de la levadura de los fariseos, de la levadura de los herodes. Ahí está, hermanos, los herodes de Herodes el grande. Discutían entre sí diciendo, es porque trajimos pan. Bueno, no. No, dice el 17. Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No tenéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido tu corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron doce. Y cuando las siete dice panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos? Dijeron siete, doce, siete. Y les dijo, ¿cuán aún no entienden? ¿Qué no entienden? Dice Jesucristo. ¿Por qué no entienden esto? Hermanos, los discípulos siempre aprenden. Siempre aprenden. Y en el 822, hermanos, cuando va en la barca, llega a esta área. Mira el mapa. Llega a esta área, hermanos. Bexayda, ¿verdad? Vino luego, dice, a Bexayda, el 822 de Marcos. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomándole la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y le puso las manos encima, o sea, lo dio, y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hermanos, vámonos a Mateo 16, por favor. Esta parte sucedió aquí y le explica muy bien Marcos, pero vamos a Mateo 16. entonces, si usted sigue esa secuencia de acciones, secuencia de sanaciones, secuencia de enseñanzas, ¿quiénes están más fortalecidos hermanos en ese momento? La gente de cada pueblo o los discípulos que andaban con él en todos esos momentos de secuencia de hermanos de revelaciones de Dios de enseñanza de sanidad y todo eso, ¿quiénes? Los discípulos hermanos, amén. Entonces, cuando él hace esto en Samaria hermanos, perdón, en Bexayda, él hermanos nuevamente, hermanos, ¿dónde está ahora? ¿Regresa a dónde? Cesarea de Filipo. Ahora hermanos, aquí está la pregunta a sus discípulos, dice, ellos ya me han seguido. Ahora viene la pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy Juan? ¿Soy Elías? ¿Soy Jeremías? ¿Soy algún profeta o quién soy? En ese momento hermanos, cuando Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, en el versículo 16, 3 hermanos, ahora entienden mejor el texto? ¿Verdad? Con todos esos momentos o sucesos, ya vienen de ver todo esto, de viajar con Cristo. Por eso digo hermanos, que la gente que sigue a Jesús cada día, ven más cosas que aquellos que no le siguen cada día. Hermanos, dice la palabra de Dios en el 16, 15, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Bueno, Pedro hermano, en ese momento, dijo Simón, Pedro, dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, tú no eres pan, tú no eres esos dioses de los altares en la cesarea de Filipo, la gente está confundida Señor, pero yo no estoy confundido, yo sé que tú eres mi salvador, y mire hermanos, cuando usted comprende claramente todo hermanos, usted no tiene a dónde ir, le voy a decir esto, vaya conmigo por favor a Juan 6, vamos a Juan 6, la lectura que nuestro hermano Leo nos estuvo ayudando en esta tarde de adoración hermanos, donde dice en el libro de San Juan, capítulo 6, San Juan 6, hermanos, versículo 66, amén, desde entonces dice, muchos de sus discípulos volvieron a dónde hermanos, atrás, y es que así es hermanos, la gente que no entiende a Dios se va atrás, pero aquellos que han estado con Dios todos los días tienen un alto concepto hermanos, que no tiene necesidad de regresar al mundo, no tiene necesidad hermanos, de hacer lo que la gente diga, es lo que Dios pide hermanos, amén, y dice la palabra hermanos, más adelante, si siguen conmigo en el 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, y dijo Jesús a los 12, ¿quieren ustedes irse también? ¿quién contesta ahí hermanos? le respondió Simón Pedro, ¿cómo le dice aquí? Señor, Pedro reconoce a Cristo como el Mesías, pero ahora le dice ¿qué? Señor, son dos palabras muy diferentes, yo soy esclavo tuyo, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, Señor dice, ¿a quién iremos? ¿a dónde yo voy a ir? O sea, ¿me regreso otra vez a mi casa? o sea, yo puedo regresarme a pie y volver a Galilea y pescar, pero mi fe ha crecido Señor, ya nada me va a separar de ti, tú eres mi Cristo, hermano, ¿qué lo separa a usted de la iglesia? ¿qué lo separa a usted de la iglesia? ¿cuál es el pensamiento que usted tiene, hermano, de Dios en su vida, de Jesús? Pedro dijo, tú eres el Cristo y en Juan 6 dice, cuando le dije, ¿te quieres ir también? No, Señor, ¿yo dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de qué, de vida eterna y nosotros hemos creído, dice, mire, y nosotros los discípulos hemos creído que tú eres ¿quién? Ahí está, hermanos, Juan nos añade un poco más de lo que está pasando. Los discípulos ya no andaban con él, se fueron de Cesaré de Filipo a sus casas, pero los discípulos que él escogió, hermano, y los que él confía, entendieron toda esa secuencia de enseñanzas, sanaciones y todo, él es, él es el que estamos esperando, él es el que dice la ley, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, ahora, ¿por qué me voy a ir, Señor? ¿Por qué me voy a ir? Yo no tengo nada que hacer allá en mi barca, con mis redes, pescando, no, ahora quiero dedicarme a tu vida, Señor, quiero dedicarme a ti, y Jesús dice, hermanos, sigue diciendo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, si usted regresa a Mateo 16, para ir concluyendo esta sección más de este tema, hermanos, Mateo 16, capítulo, Mateo 16, hermano, versículo, perdón, 14 y 15, dice la palabra de Dios, mire cuánto hemos estudiado, dos domingos para comprender esto, hermanos, que viene, dos domingos, ve la importancia de estar en secuencia de estudio, de estar con Dios, pues nosotros no vamos a entender bien la escritura, hasta con geografía, hermano, para entender, porque a veces cuando uno lee la Biblia dice está en Jerusalén, no, hermano, Jesús no pudo entrar a Jerusalén, los fariseos no lo querían y cuando entró lo mataron, entonces, él pasó más su tiempo al norte de Jerusalén, ¿por qué? porque la gente, hermano, es más accesible, ¿qué será que la gente en la ciudad no tiene tiempo? ¿por qué Cristo no se fue a la ciudad? ¿qué hace la ciudad con un ser humano? díganme, ¿qué hace la ciudad con un ser humano? la Biblia dice todo lo que ve lo quiere y la gente del campo ¿qué es lo que quiere? pues no quiere árboles ¿qué hay cosas para 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 codiciar? codiciar no hay nada de codiciar ¿verdad? hay un campo la gente, hermanos fuera de la ciudad tiene el corazón más sensible que la gente de la ciudad la gente de la ciudad pasa muy ocupada se le hace el corazón duro no tiene tiempo para Dios pero la gente fuera de la ciudad es más sensible entiende que debe de abrir su corazón y se lo da a Dios por eso a mí me preocupa mucho hermano que 86 mil hispanos de acuerdo al censo en esta ciudad y cuando uno sale a invitar gente y invitarle que venga Cristo y todo no hay tiempo no hay tiempo y me preocupa cuando los discípulos de Cristo que estamos entregados a Cristo bautizados hermanos me preocupa que no haya tiempo para Cristo es momento de pensar hermanos rectificar nuestros pasos y decir ¿quién es Cristo realmente en mi vida? ¿quién es Cristo realmente en mi vida? ¿qué es la iglesia para mí? por eso hermanos no puedo esperar es que no puedo esperar para la siguiente semana hermano todo esto me he tomado en estudio para que usted y yo entendamos la siguiente frase más maravillosa que existe en el Nuevo Testamento es más Cristo expresa en Cesarea de Filipo uno de los mensajes y una de las frases más poderosas que existen hermano en la vida del discípulo de Cristo y usted lo va a vivir lo va a leer y lo va a entender la siguiente semana tengo que terminar hermanos este tema en esta ocasión pero quiero decirle hermanos que Jesús preguntó a sus discípulos Pedro le dijo tú eres tú eres el hijo del Dios viviente tú vives y estás entre nosotros Señor qué maravilloso es tener a Dios con nosotros dice dice Pedro tú eres nuestro Dios hermano usted es un discípulo de Cristo usted es un hijo de Dios hermanos usted hace la voluntad de Dios Pedro entendió hermanos muy bien entendió a Jesús y dijo tú no eres Jesús tú eres mi Cristo ahora hermanos yo voy a tener que explicar lo que significa la palabra Cristo pero para eso vienen las siguientes temas más adelante Cristo para nosotros se nos viene a la mente la cruz pero para el judío no significaba eso la palabra Cristo viene de más antes hermanos y para que usted entienda hermano porque Pedro dijo siendo judío tú eres el Cristo en esa ciudad donde adoraban templos hermano en rocas usted va a entender hermano porque Pedro no le tituló la mano y la vida para decirle que Jesús es el Cristo hubiese muerto hermano si lo hubiera dicho si lo hubiera dicho en Jerusalén hermanos por lo tanto hermanos quiero hacer una pregunta a cada uno de nosotros es Jesús el Cristo o es su Cristo como lo ve hermanos son cosas muy diferentes la gente que no estuvo secuentemente con Dios dice ah si el es Dios el es el Cristo la gente que no está mucho con Dios dice si Cristo murió el murió verdad por los pecados pero la persona que ya está entregada a Dios y está sirviendo todos los días dice quien es Cristo murió por mí murió por mí y he escuchado frases tan lindas hermano de gente que está tan consciente de la muerte de Cristo que dice y si yo solo hubiera existido en este mundo él hubiera venido a morir en la cruz por mí solamente Pedro Pablo hermano dijo yo no hay lo que hacer ahora dice Pablo morir o vivir no sé qué hacer allá le dijo a los hermanos de Galatas Cristo yo ya no vivo yo en mí ahora vive Cristo en mí hermanos por eso hermano es muy importante que usted y yo entendamos lo que dijo Pedro quien es para usted Cristo Jesús quien es para usted hermano Jesús y por eso hermano dice a quien irás cada día entonces quien es Cristo para usted hermano hermana a donde irá cada día usted al mundo o va a ir a Cristo cuál es hermano nuestra decisión estás en su iglesia o estás o vas a la iglesia voy a su iglesia o voy a la iglesia hermanos son cosas que usted tiene que pensar mucho hermanos la forma como usted ve las cosas cuando usted ama algo no lo pone una forma de desprecio cuando usted valora algo sus palabras se reflejan su vida la demuestra su corazón lo exalta quien es Cristo hermanos vamos a ponernos en pie hermanos en esta noche y vamos a cantar estas alabanzas a nuestro Dios pongámoslos en pie por favor vamos a cantar hermanos esta alabanza a nuestro Dios por favor cuando cantemos entendamos lo que estamos diciendo entendemos hermanos si usted quiere ser perdonado sus pecados en este día y hay agua que impide que usted sea entregado a Cristo como su Salvador si usted quiere hermanos en mediar su vida y estar más con Cristo hermanos también puede pedir oración cualquier sea su decisión quédese de pie después de esa alabanza lo demás pueden tomar así cantemos que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudar que limpia todo no hay otro mal solo de Jesús la sangre fue el rescate épica solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz y paz solo de Jesús la sangre precioso es el raudar que limpia todo mal no hay otro mal que limpia no hay para mi salud solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre Que precioso es el raudar, que limpia todo mal, no hay otro mal a cambiar, solo de Jesús la sangre. Amén hermanos, si usted hermanos, necesita entregarse a Cristo Jesús y lavar sus pecados, que le impide hermano, allá hay agua, que impide que usted sea bautizado. Para que ya no usted diga el Cristo, el Dios, el que murió en la cruz, no, Él murió por mí, debe de cambiar su vida, por algo Él vino, no solamente por los demás, sino por usted también. ¿Qué piensa en su corazón? Quédese de pie, para poder ayudarle, entregarlo a Cristo, o para orar por usted, amado hermano en Cristo, que ya está entregado y no ha hecho su voluntad. Recuerde que aquellos que están con Dios cada día, ven más cosas que los que no están cada día. ¿Qué lo detiene a usted hermanos? ¿Qué escoge? ¿El mundo o Cristo? Cualquier sea hermanos, ese pensamiento de confesión, si el tima ha llegado a su corazón y lo ha ayudado a comprender que hay algo en su vida que falta, puede quedarse de pie hermanos, los demás pueden tomar asiento. Bien hermanos, gracias a Dios, hemos estudiado un poco más la palabra de Dios. Vamos hermanos, vamos hermanos ahora pues a despedirnos en oración, en esta tarde hermanos vamos a despedirnos en oración, va nuestro hermano Manuel, le estará despedirnos en oración, pero antes tenemos nuevamente a José con nosotros, puede ponerse de pie por favor, el nombre es José, ¿cómo le decimos? Bienvenido, bienvenido, ¿verdad? Sea bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bien hermanos, vamos a despedirnos en oración, oremos por favor por los hermanos, hay varios hermanos que no pudieron venir debido al clima y otros por otras situaciones. Sigamos orando unos por otros, oremos por la hermana, ¿verdad? Andrea, que Dios le bendiga y le fortalezca a ella con su bebé, por favor hermanos, para que todo salga bien. A todos los hermanos, por favor, ciertas indicaciones hermanos, aquellos que viven en casa y el lado del agua está en la pared, abra hermanos el baño, abra las puertas debajo del sink, de lavamanos y déjelas abiertas, que gotee el agua hermano, caliente una gotita cada vez que vaya botando, para que sus tubos no queden totalmente hermanos congelados, ¿ok? Me disculpan la gente en internet, pero vamos a concluir, para después hablarles un poquito más de tips sobre esto hermanos, con este clima que está muy helado, estuvimos bajo 7, se siente abajo 24, se siente con el viento, así que con cuidado hermanos. Vamos a despedirnos en oración, después vamos a dar unos anuncios más. Hermano Manuel, por favor. Oramos hermanos, oramos a Dios en oración, invocando su nombre, oramos. Padre Dios, gracias mi Redentor por este gozo Señor que nos das de estar en iglesia Padre, de poder estar en comunión con los hermanos Señor, estar en comunión contigo Padre, gracias por tus bendiciones Padre, gracias por la fortaleza Señor, por mantenernos unidos Señor, en un mismo espíritu Señor, gracias por enseñarnos tu palabra Padre, y poderla, y vamos a ponerla por práctica, fortalécenos Señor, para poder así ayudar a otras personas que también te conozcan Señor, y puedan tener los privilegios Señor, de ser llamados tus hijos Padre. Así también te pedimos que nos lleves con bien a sus hogares Señor, cuídanos en el camino, protégenos de todo mal Señor, de todo peligro, también y pedimos por los enfermos también Padre, por nuestra hermana Andrea, Señor que tú siempre la protejas, y que puedes dar Señor, ese gozo Señor, de traer un hijo más al mundo Padre. También te pedimos si hay algún otro enfermo, de aquí en la congregación, y en otras Padre, que tú seas con ellos Padre, que tú les des el alivio, y la salud Padre, para que todos podamos adorarte Señor, como tú te mereces. Todas esas cosas Señor, te las rogamos en Cristo Jesús. Amén. A ver hermanos, Cristo tiene unas sobres de los hermanos que depositan la ofrenda en...